Bueno, primero disculpas por la demora, por el delay. Bueno, no sé si se llega a ver bien, para mí acá está medio borroso. ¿Me corta? ¿Hay rama? Ok. Dice mamá, cortaste toda la luz. Por si no les resulta conocido un prócer argentino, que se llamó Ricardo Fort, que tuvo una escena donde planteó algo de este estilo, lo pueden buscar por la internet, ahí lo van a encontrar. Vamos a hablar un poquito, primero que nada, yo soy Diego, aburo codeando básicamente o algo por el estilo. Me gusta mucho Python, no me gusta decir que soy docente, siento que sería una falta de respeto para la gente que realmente estudió para ser docente, siento que soy más formador que otra cosa. Ahí está mi dirección de mail, por cualquier cosa que necesiten. Laburo hoy por hoy en una empresa que se llama India FDB. Estoy como tele, ahí. Nada, esa es mi queta. Algunas cosillas que me gustaría comentar antes de arrancar. Yo por las dudas tiro el disclaimer de antemano. Bueno, primero que nada, en la charla se van a hablar de fundamentalmente antipatrones de desarrollo de software. Después vamos a ver de qué se trata este punto. Ahora, en particular hablamos de Python. El asunto es, más allá de tener una obra, que es una de las cosas que voy a decir más adelante, no da el tiempo como para poder hablar de todos los antipatrones que existen. Así que voy a mencionar solamente los más característicos y después dejo el recurso como para que quien quiera pueda ir a ver qué onda. Lo segundo que voy a decir, no me tomen muy en serio. Es importante que lo tengan presente desde ahora, desde el principio de la charla. No me tomen muy en serio. ¿Qué más? Tengo el machete ahí, por eso estoy mirando para acá a ustedes. Esta fue la escena. Les juro que es un GIF que andaba. No importa. Ahí es cuando a Ricardo se le corta toda la luz porque mamá metió tu cuchillo en la tostadora. Te vas a quedar letrificada loca. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? ¿De qué vamos a estar charlando? Bueno, básicamente la charla se va a dividir en dos partes. Por un lado, antipatrones de programación, antipatrones de desarrollo de software, en general, que exceden al lenguaje, porque obviamente los quilombos programáticos no están solamente asociados a un lenguaje. Va mucho más allá. Ahora, hay algunos que son puntuales y específicos de Python. Bueno, la segunda parte, vamos a ver aquellos que son puntuales y específicos de Python. Tercero. Dura una hora. Por si no lo tienen presente. Si ya se hincharon las pelotas ahora, tenganlo presente que dura 50 minutos más, más o menos. Arrancamos. Bien. Antipatrones. Seguramente alguna persona acá escuchó hablar sobre los patrones de desarrollo de software. ¿Todos los manejamos? ¿O no? Más o menos. Singleton, todos los tenemos. Ok. Bien. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de los patrones de desarrollo? ¿Qué podemos decir que son los patrones de desarrollo? ¿Qué podemos decir que son soluciones o que intentan solucionar problemas recurrentes de una manera que descubrió o hay conocido que puede solucionar? Bien. Soluciones a problemas comunes, si tenés ganas. ¿Todo el conocido? Claro. Soluciones a problemas comunes. Por ahí como que se maqueta una solución, ¿no? Pero son problemas que surgen en el día a día del desarrollo de software. Si uno se estuvo partiendo los cuernos contra el código, en algún momento va a llegar a estos quilombos. Bien. Bueno. Los antipatrones son justamente problemas comunes que surgen del desarrollo. No soluciones a problemas comunes, sino problemas comunes. ¿Sí? ¿Y cómo es que terminamos empantanándonos en esos problemas comunes? Es básicamente un recetario de mocos que se fueron juntando a lo largo de la historia y que alguien dice, mira, si vos haces esto y esto y esto, seguramente te vas a meter en el mismo pantano. Vas a terminar metiéndote en el mismo moco, tratá de no ir por ese lado. Es eso. ¿Sí? Entonces, primero que nada, el desarrollo de software es caótico. No hay una receta, no hay una ciencia exacta que diga, no, si vos haces esto y esto y esto, esto más esto más esto, te da como resultado un buen software, un software bien diseñado. No pasa así. Y hay un montón de otras cuestiones que vienen de la mano. Los requerimientos cambiantes. Hay quienes dicen que el desarrollo de software, en el desarrollo de software los requerimientos solo sirven como el agua si está congelada. O sea, cuando están congelados los requerimientos de software sirven. Si no están congelados, no me sirven. Entonces hay un montón de problemas que se van sumando a esto. Las cosas que voy a ir mencionando probablemente les resulten conocidas y seguramente hayan caído en alguna de ellas. Es muy probable. Ahora, la enorme mayoría implica hacer refactor. El refactor implica refactorizar el código, implica cambiar el código, implica mejorar el código. Ahora, viste aquí, hagámosnos amigos del refactor. Es válido hacer refactor, está bien hacer refactor. La idea, el problema es cuando uno asume que no va a haber necesidad de refactorizar nada. Ese es un problema. Ahora, si uno se abraza a la idea de que vamos a tener que cambiar, vamos a tener que mejorar, vamos a tener que retocar el código, todo va a fluir mucho mejor y les juro que van a ser más felices. Ese último punto es importante. Está bien refactorizar. Gran verdad. Hay dos formas de escribir códigos sin errores. La única que funciona, posta, es la tercera. El resto no funciona. Ok. Algunos antipatrones que les comento así como por encima. Los nombres no están puestos de manera azarosa, están buscados, googleados y chequeados. Tenemos por un lado, The Blob. No sé cuál es la traducción. ¿Alguien me sabe decir la traducción de eso? Ah, bien. Es una excelente manera de nombrarlo. ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos un blob metido en el código? Y si se da esa oración, esa frase que está ahí, es muy probable que estemos en un blob, en un masacote. No, ¿sabés qué? Esta clase, no, es el corazón, no la toques, es el corazón de la aplicación. No la toques porque se rompe todo. Este es el corazón de la aplicación. ¿A alguien le pasó? A ver, levanta la mano. Un montón de antipatrones. Bien. ¿Cuál es el problema que hay ahí normalmente? ¿Qué tenía que decir acá? Ah, ya me acordé. ¿Cuál es el problema que hay ahí normalmente? El problema que hay ahí es, tenés una clase que es gigante. Tenés una clase que tiene un montón de responsabilidades mezcladas. Tenés una clase que no fue correctamente testeada. ¿Por qué? Porque tiene un montón de responsabilidades mezcladas. Porque al tener tantas responsabilidades mezcladas, al tener tantas responsabilidades propiamente dichas, no es viable, no es posible meter código que testee apropiadamente eso. Y lo más probable es que ni siquiera se haya metido, o ni siquiera se metió código para testearlo, o el código que se metió para testearlo fue solamente para contemplar que no se rompa. Y ya. No se hizo TDD. No se arrancó testeando primero y codeando después. No. Porque si se hubiese hecho eso, no se hubiese caído en semejante tamaño de clase. Eso por un lado. Después. El martillo dorado. La frase dice, por ahí después de todo, en realidad no teníamos que usar Excel para esto. Voy a hablar o preguntar lo mismo. ¿Les suena a algún lado? Con orgullo, así, bien, arriba. Algunas que por ahí pueden venir. No, ¿sabés qué? En realidad, sí, Node es la que va. Vamos con Node, dale. No importa lo que tengo que hacer, yo tengo que usar Node. Django, sí, ¿sabés? Me encanta Django, tengo que usarlo porque... Pero, Capo, tenés que hacer algo que no... Necesitás hacer una aplicación Android. No importa, yo la quiero hacer con Django. No importa. Basic, Visual Basic, Delphi y otras capas geológicas de software que han venido de la mano con esa clase de cosas. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Alguien lo ve? El problema es el fanatismo en ese caso. Ese es el problema. Ni siquiera es un problema de código. Ni siquiera es un problema de que, no, bueno, yo en realidad acá lo código... No, es un tema de que soy tan fanático de la herramienta que necesito implementarla en todo. ¿Les digo un secreto? ¿Eh? Exacto. Pasa con Python. Les juro que pasa con Python también. Por más que amemos Python, por más que sintamos una caricia en el alma cuando nos hablan de Python, hay veces en los que como herramienta no es la solución. ¿Estamos de acuerdo, no? No me tiren con nada. ¿Estamos de acuerdo? Hay veces que no es la solución. Hay veces que a nivel de arquitectura no garpa estar utilizando Python. Y está bien. Es válido. Tiene total validancia. ¿Sí? Está bien. El problema sería caer igual en el uso cuando no va. Bien. Código espagueti. Bueno, la frase de cabecera es eso que está ahí. Son puteadas en distintos idiomas y lenguajes. ¿Alguien tiene ganas de explicar lo que es el código espagueti? O su propio modo. Seguramente, ¿cuántas personas hay acá? 134. ¿Alguno de los 134 me puede decir una definición de código espagueti? O su propia definición de código espagueti. Código sin modularizar. ¿Otra? Función de 200 líneas. ¿Algo más? Dale. ¿Código es imposible de seguir? Código es imposible de seguir. Bien. ¿Vos ibas a decir algo? Que no se entiende lo que hace. Bien. El go-to. El go-cu. Código que no se puede leer, que no se entiende lo que hace, que es difícil de seguir. Código por ahí muy largo. Es como que son las otras cosas pero acumuladas en el mismo código. Código por ahí tiene responsabilidades mezcladas, mucha cantidad de líneas que no ayudan a que uno pueda seguirlo con facilidad. Que uno pueda leerlo con facilidad. Por ende, que uno pueda mantenerlo con facilidad. Pensemos esto. La tasa de lectura y escritura del código va de 10 a 1. Uno escribe el código una vez y probablemente lo lea 10. Entonces, imaginate si vos escribís ese código de una manera que no sea escalable. No porque el código no escale, sino porque no sea escalable el momento de ir a mantenerlo. Pero... Ah, bien. Algunas cosas más. Un par de antipatrones más que andan dando vuelta por ahí. El antipatrón cut-out-paste o copy-paste, cualquiera de los dos. No, ¿sabés qué? Creí que habían arreglado ese bug. Pero acá en esta otra sección está pasando de nuevo. ¿Cómo está pasando de nuevo? Ya lo habían arreglado, pero lo arreglaron allá. Ahora acá pasa otra vez. Lo arreglamos acá, vamos allá y pasa de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que lo arreglaron en un lugar, pero en otro sigue pasando? El problema ahí fue haber caído en una reutilización medio extraña donde la forma de reutilizar código no fue efectivamente reutilizarlo. Fue reutilizarlo a partir de copiarlo y pegarlo. Les juro que no es reutilizar eso. No estamos reutilizando nada. Más aún, ¿hay alguien que, por ejemplo, acá en la sala, que se esté iniciando en el mundo de programación? Seguramente, en algún momento, cuando empezaron por ahí laburando en algún equipo o alguna cosa por el estilo, o me pueden decir aquellas personas que tienen más años en el mundo de programación, lo que hacían era agarrar un bloque de código que andaba y empezar a modificarlo hasta que se rompía. Entonces, cuando se rompía decían, ok, no, pará, este último cambio no iba, lo revierto. El anterior no iba, listo, lo revierto ese también. Ahora anda. ¡Ah, lo dejo! Pero copiaste y pegaste antes. ¿Sí? Soy el único boludo al que le pasó eso. Ah, gracias. Es una manera de aprender. No es que esté mal esa manera, es una forma. Ahora, el problema es cuando se convierte en la manera. Cuando se convierte en la única forma en la cual un junior o un trainee está aprendiendo. Sin que haya alguien con mayor seniority ayudando, dando una mano y diciendo, mirá, champion, no vayás por acá, no me estés replicando código porque... No, pero necesariamente hay que tomar alguna acción en ese sentido. ¿Sí? Love of Flow. Ah, eso. Sí. No, bueno, Pau y Juan, que ya no trabajan en la empresa, lo escribieron cuando Ro, que se fue hace dos meses, la quería ayudar a Irene, que está en otro área. La verdad, ni idea si se sigue usando o no. Nadie lo documentó. Igual anda. Así que... Le suena. Bien. Imagínense este escenario. Ponele que por acá, por el medio, desde acá, empieza a caer del proyector un chorro de lava y empieza a caer así para allá. Todo derechito hasta la escalera. ¿Por dónde van a ir? ¿Qué es lo que van a hacer? Desde ese chorro de lava que hay en el diome. ¿Qué van a hacer? ¿Hacia dónde van a salir? Hacia los cortados, como mínimo. ¿Sí? O sea, para allá, para allá, para acá, no sé, pero... Seguro que no van a ir a ese lugar. Seguro que no van a querer ir a donde está el flujo de lava. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque da miedo, da temor, da picazón. Uno no tiene ganas de meterse ahí, porque sabe que se mete en un quilombo. ¿De qué viene de la mano esto? Y viene de la mano de la poca documentación. Viene de la mano con... No, bueno, esto arranquémoslo ahora, pero vamos a ver qué onda, a ver si anda. El problema es que después queda desde ahí el desarrollo. O sea, uno empieza a hacer una prueba de concepto, y eso, esa prueba de concepto, se convierte en el desarrollo. ¿Sí? ¿De dónde...? Dale. Obvio. Obviamente. Por supuesto. Corregir esto. Fix me. ¿De dónde más viene? Lo que dije antes, de capas geológicas de software. De un, no sé, un Python 2 que habla con un PHP 4, que tiene un Java 6 abajo, que ese interfasea con una capa hecha en COBOL. Se le sumaron 10 años a cada uno por cada una de las tecnologías que dije. La mejor analogía para tratar de resolver esto, para tratar de resolver el law of law, es una uña encarnada. Posta. Porque o la previenen, o en el momento en el que haya que resolver el problema, les juro que les va a doler. ¿Sí? Esa es la mejor analogía. La única manera es prevenirlo. Pero después, si hay necesidad de corregirlo, bueno, tijerita, no hay mucho más. ¿Sí? Y apretá los dientes. Esa es la forma. No hay otra manera. Hay que empezar a recortar, y a sacar, y a poner, y ya está. No hay muchas maneras más. ¿Bien? Permiso. Se aburrió. Bien. Bárbaro. Fenómeno. ¿Y en Python? ¿Qué onda? Bueno. En Python hay una serie de antipatrones ya recopilados, en un libro muy copado, que se llama The Little Book of Antipatterns, o una cosa por el estilo, que está libre, está disponible, en caso de que lo quieran bajar. Está ahí, como para que puedan utilizarlo. Está distribuido en, creo que cinco o seis puntos, donde el último incluye a Django. Por fines prácticos, no agregué ese último, sí, pero los otros cuatro están cubiertos. El primero es, el primero de los puntos que marca es correctness. ¿Cuál es la traducción de correctitud? Me salió correctitud, pero no es correctitud. ¿Correctitud? Corrección. Exactitud. Bueno, alguna cosa por el estilo. Son cuestiones que vienen de la mano con la correctitud o la exactitud del código. ¿Bien? Los programadores de verdad no documentan. Si fue difícil de escribir, debe ser difícil de entender. Bien. Algunas cuestiones que vienen de la mano con esta parte de antipatrones. Funciones lambda. Las funciones lambda, por si alguna persona de acá no sabe de qué se trata, las funciones lambda son ni más ni menos que funciones anónimas. Funciones que no tienen nombre. Le podemos elaborar un poquito más, pero en principio son funciones que no tienen nombre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si quieren me voy, volvemos dentro de un rato y charlamos. Pero estamos de acuerdo más o menos hasta ahí. Son funciones que no tienen nombre. Bárbaro. No le pongas nombre. Un antipatrón es ese. Ah, tengo una función lambda. Le pongo nombre. No. Estás poniéndole nombre a algo que por definición es anónimo. ¿Querés ponerle nombre? Define una función. No hagas que una función anónima deje de ser anónima. ¿Sí? Segundo. Cuando estamos codiando en Python, estamos codiando en Python, no en Java. Ergo, si uno tiene necesidad de poner getters y setters, que no voy a explicar ahora lo que son, no los escribamos como si estuviésemos escribiendo código Java. No pongamos get, edad, get, nombre, set, edad, set, nombre. Python nos provee, como tecnología, herramientas como para poder resolver esas cuestiones sin necesidad de estar escribiendo Java. Uno me dirá, no, bueno, pero el código que yo escribí es Python. Sí, 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 bárbaro. Pero estás pensando en Java. Estás pensando en C Sharp. Estás pensando en cualquier otra cosa. No estás pensando en Python. Bien. Monkey patching. ¿Alguien sabe lo que es el monkey patching? Suena monito, pero no tiene nada que ver con monito. ¿Eh? Atar con la... Atar con la... Eh, es buena. El monkey patching, en particular en Python, lo que significa es agarrar un algo que ya venga en el lenguaje, no sé, el módulo daytime, ponele. Yo agarro el módulo daytime, importo la clase daytime de ahí adentro, la importé, y una vez que la importé, agarro y la piso con otra cosa mía. Uno dirá, pero pará, ¿cómo carajos pisás algo propio del lenguaje? Sí, te juro que se puede. Y te juro que hay gente que lo hace. ¿Sí? A veces, con fines muy benéficos, porque estás tratando de probar alguna cosa, y otras veces porque, no sé, hay gente que está aburrida, qué sé yo. Entonces, no está bueno que cambies, como dev, no está bueno que cambies cosas que ya vienen built-in, que vienen en el lenguaje. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplos. Función es lambda. Voy a pasar por el otro lado. Función es lambda. Yo defino una función lambda, así como está allá arriba. Ahora, si la enchufo, la enchufo a una variable, le estoy poniendo nombre. No la necesito de ese modo. Si quiero eso, si quiero una función con nombre, defino una función con nombre. No hago una función anónima a la cual le pongo una variable. ¿Bien? Estoy usando una cosa para algo que no es. Luego, dijimos, estilo Java. Bueno, ahora uno me puede decir, ok, perfecto. Entiendo que no hay que ponerlo en como Java. Ahora bien, ¿cómo hago? Bueno, Python te provee de decoradores, que son estos arroba property que están acá. ¿Me perdió? Este arroba property que define una property length. Y otro decorator que es para armar el setter correspondiente de esa property. Listo. Tenés getter y setter. Y ahí adentro haces lo que quieras. ¿Sí? Podés no asignarlo nunca, podés asignarlo siempre, podés jarcodearle el valor. Da igual. Pero haces lo que quieras. Y el código te queda así de bonito. No tenés un set, no tenés un get. Se llama solo. Magia. Ahí dice, automáticamente llama al getter. O sea, cuando yo hago esto, imaginen que pongo un print adelante. Cuando yo hago esto, va a llamar al getter, este de acá. Cuando yo hago esto otro, o sea, cuando le asigno valor, va a llamar al setter que está acá. Así de simple. Monkey patching. Tengo un... Mundo de sensaciones. Tengo una... Una lista que tiene tres valores. La cual asigné a una variable de nombre list. El problema con eso es que ya existe un tipo de dato llamado list. Entonces, yo hago eso y estoy pisando el tipo de dato list. ¿Sí? Entonces, después quiero hacer esto otro. Es decir, bueno, en mi variable estudiantes, instancia, una lista vacía, eso revienta de un modo tan bello. Pero vuela. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo correcto? Y de movida, tratá de ponerle un nombre más significativo. No le pongas lista. ¿Sí? No le pongas objeto. No le pongas diccionario. Ponele nombres significativos a la variable. Hay una frase que anda dando vuelta... Si ustedes buscan frases de programación, hay una que dice algo como... Programá como si la persona que fuese a mantener tu código fuese un asesino serial que sabe dónde vivís. Es muy cierto. ¿Sí? Esa es la manera. Programá como si vos mismo fuese a mantener tu código. Dentro de cuatro meses, por ejemplo. Les juro que se van a querer patear la cara. Bien. ¿Qué más? En Python existe algo que llaman... Existen tipos de datos denominados mutables o inmutables. Hay un problema en particular con los tipos de datos mutables que hace que si uno los pasa por parámetro y hace una determinada manganeta con eso las cosas empiezan a andar de una manera muy extraña. Ahora muestro un ejemplo con respecto a eso. Otra. ¿Sabían que la estructura for de Python tiene un else? Bien. Mándame el currículum. La estructura for en Python, como otras, como el try, por ejemplo tienen un else. No dirá, che, pero... Pará, el else era del if. O sea, sigue esto, entonces esto. Si no, esto otro. Bueno, sí. Pero además también está en otras estructuras y también sirve. Háganse amigues. Funciona. Sirve y vale la pena. Otra. Hay una estructura de datos en Python que se llama diccionario. Un diccionario es básicamente una estructura con clave de valor a la cual yo le pido una clave y me devuelvo el valor. No hay mucha complejidad. Ahora, hay momentos en los cuales uno tiene tendencia a obtener las cosas que están adentro de ese diccionario simplemente pidiéndoselas. Diccionario, dame el valor que tenés en esta clave. El problema es que si ese diccionario no tiene esa clave, ¡puf! Vuela. Veamos cómo hacemos para solucionar esos puntos. Por un lado. Tipos de datos mutables. Las listas en Python son mutables. Para quien no sabe lo que es una lista en Python, imagínense un vector. Un array. ¿Sí? Arrancamos. Función append. Recibe por parámetro. Un número. Y una lista. Ahora. Yo acá estoy dando como valor predeterminado una lista. Le estoy dando como valor predeterminado una lista. Entonces, ¿qué va a pasar? Digo, bueno, a la lista esa agregale este número que viene por parámetro. Bueno, imprimo la lista esa que tengo y después la retorno. Bárbaro. Digo, bueno, a ver, voy a agregar este número 5. No le paso ninguna lista. Agrego un número 5. ¿Sí? Agrego un número 5, entonces number list toma como valor predeterminado esa lista que está ahí fríamente hardcodeada. ¿Sí? ¿Qué es lo que termina saliendo por pantalla? Yo espero que salga este 5. En efecto sale este 5. Bien. Bello. Todo hermoso. Funciona. Vamos más allá. Hago lo mismo, pero con un 7. ¿Sí? Digo, bueno, lo que yo estoy esperando es que le paso por parámetro un 7. No le paso ninguna lista, entonces tiene que generar una lista nueva. Por ende me tendría que mostrar, si antes me mostró solo el 5, ahora tendría que mostrar solo el 7. Resulta ser que yo espero que muestre el 7, pero muestra 5 y 7. ¿Qué pasó? Hay dos ítems. ¿Por qué hay dos ítems? Si yo... Volvamos, a ver. Antes le pasé un solo ítem, esperaba que salga el 5 y salió el 5. Digo, bueno, ¿por qué cambiaría? Le paso un número 7. ¿Sí? Le paso el número 7 y en lugar de salir solo 7 salen los dos. Sale el anterior y este. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Levantaste la mano, dale. ¿Me quieren ir contando de atrás para adelante qué dijo? Yo no escuché nada. Ajá. Lo toma como una variable. Casi. Le pegan el palo. Ahora, fíjense, en el tercer caso, ahora vamos a explicar esto, pero en el tercer caso, le agrego un 2. Uno dice, bueno, debería salir un 2. Sale 5, 7 y 2. ¿Qué pasó? El problema que estamos teniendo acá es el siguiente. La lista es un tipo de dato mutable. Al ser un tipo de dato mutable, si yo hago esto, la lista que está manteniendo en memoria, ¿saben qué? Es la misma. Es exactamente la misma lista. Es la misma referencia en memoria. Está apuntando a la misma lista en el mismo lugar. Por ende, al momento en el cual yo hice la pen, este de acá arriba, se está agregando siempre a la misma lista. ¿Cómo resolvemos esto? No le pongas este tipo de dato mutable acá arriba. Póndele un NAN. Un NONE. ¿Sí? Y después chequea. Sí, mi lista viene en NONE, entonces, valor vacío, lista vacía. Pero chequealo. No te quedes con que el dato ese es el correcto. Porque vas a tener esta clase de quilombos y anda a encontrarlos. Anda a encontrar por qué tenés estos tres valores ahí. Si no te familiarizaste con esto, con los tipos de datos mutables, que les sugiero que lo hagan, tipos de datos mutables y tipos de datos inmutables, van a tener una serie de quilombos fuertes que son difíciles de vaguear, de depurar. Bien. El ELSE en el FOR. A veces tenemos necesidad de buscar cosas en estructuras como listas, vectores, qué sé yo. El problema es que, en general, lo que uno hace es decir, bueno, yo me pongo a iterarla. Si la encuentro, entonces pongo un flag como que la encontré y corto el FOR. Es cochinote. ¿Sí? Bueno, el ELSE, este acá, lo que nos permite es no hacer eso, no tener necesidad de hacer eso, no tener necesidad de meter un flag, una bandera, una bandera que me indique, sí, lo encontré, no lo encontré. Bien. Yo lo único que tengo necesidad de hacer es decir, ¿lo encontraste? Bárbaro. Entonces, cortá. ¿Cuándo se va a ejecutar el ELSE? Cuando no se haya cortado el FOR. Cuando no se haya cortado el FOR. O sea, si yo metí un BREAK, el ELSE no se va a ejecutar. Si yo corté específicamente el ELSE, no se va a ejecutar. Perdón. Si yo corté específicamente el FOR, el ELSE no se va a ejecutar. Ahora, si el FOR llegó hasta el final, sí se va a ejecutar el ELSE. ¿Bien? Es más útil de lo que parece. Bien. Lo que decía antes, no usar el GET. Yo sé que acá probablemente se le da poco. Básicamente, arriba tenemos un diccionario con una sola clave que dice MESSAGE. Hello world. Imprimo. De ese diccionario, clave MESSAGE. Hello world. Perfecto. Anda. Ahora. De ese diccionario trato de imprimir su clave inexistente. Y explota, explota, explota. Eso vuela. ¿Por qué? Porque no tengo esa clave inexistente. Tengo una sola clave que es MESSAGE. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para resolver este punto? ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Bueno, básicamente usamos, en lugar de acceder directamente a la clave, usamos el GET. Hacemos diccionario punto GET esta clave. Diccionario punto GET esta clave. Al hacer eso, yo tengo la posibilidad de darle un valor predeterminado. Entonces, le digo diccionario punto GET MESSAGE. Y el valor predeterminado te la debo. Ahora, como tiene declarado una clave de nombre MESSAGE, me va a doler Hello world. Bárbaro. Perfecto. En el otro caso, si yo le pido clave inexistente y con el valor predeterminado te la debo, lo que me va a salir por pantalla es, te la debo. Lo que logré con este es que el programa no reviente, no explote. Está controlado. Está dentro de un marco en el cual está absolutamente controlado. Mantenibilidad. Los programas deben ser escritos para... Ahí está lo que dije antes. No, mentira. Para que la gente los lea y solo incidentalmente para que las máquinas los ejecuten. Los programas deben ser escritos para que la gente los lea y solo incidentalmente para que las máquinas los ejecuten. Quien dijo esta frase fue Martin Fowler. Si no lo ubican, les sugiero que lo googleen. Algo sabe. Algo sabe. A ver, hay algunas cosas que vienen de la mano con mantenibilidad. Primero que nada, imports. Hay gente que tiene tendencia a importar todo. Yo necesito un ítem de una biblioteca que estoy usando, no importa. Importa asterisco. No. No te hace falta. Te juro que no te hace falta importar todo. Segundo, variables globales. Yo sé que en la facu muchas veces en las primeras materias de programación nos dicen, no, bueno, dejalo en esta variable, qué sé yo. No se hace. Hay tabla. Hay variables globales, hay tabla. No se usan variables globales. Tercero, variables de una letra. ¿Cuántos arrancamos así? Están mintiendo. Quien no levanta la mano está mintiendo. Sí, bueno, variables de dos letras, viste, pusieron. Ah, XX le ponían. Por lo menos 25 variables tenés, al número 26 te jodés. Bien. No sé si se llega a leer esto de acá, pero básicamente, a ver, acá tenemos un diccionario amplio, el cual se comienza a iterar, del cual si la clave que viene en la iteración esa es igual a data, empiezo a iterar lo que hay en el valor de esa clave. ¿Qué es lo que estoy iterando acá? ¿Cuál es el problema fundamental con este código? O sea, calculo acá de la gente que programa efectivamente en Python, si lee ese código, estoy bastante seguro de que puede sacarlo. Puede entender qué hace. Pero ahí está el problema. Es, lo tuve que sacar. Tuve que deducir qué hace. Ese es el problema. Si yo tengo necesidad de agarrar un código y ponerme a deducir lo que está haciendo, no. Algo falló. Algo no se pensó correctamente. Ese código no está suficientemente claro. Ese código no debería tener ni siquiera un comentario que diga, estoy haciendo esto. Porque si el código necesita tener un comentario, no está siendo suficientemente claro. No debería ni siquiera tener necesidad de comentarios. No estoy diciendo que no comenten o que no documenten. No es lo mismo. Estoy diciendo, no debería tener necesidad de tener comentarios porque debería ser suficientemente claro. ¿Bien? Ejemplos. Imports. From math import asterisco. ¿Qué estoy haciendo del módulo math? Importó absolutamente todo lo que venga. Es una fiesta de imports. ¿Sí? Yo necesitaba solamente la función pow de eso. Me traje todo. Total. Es un servidor que tiene memoria, ya está. No importa. ¿Sí? La forma correcta y del módulo que estás queriendo, traete lo que querés. Yo sé que suena muy boludo esto que estoy diciendo, posta. Sé que, dale boludo, para eso me venís a hablar. Sí. Pero, les juro que es más común de lo que parece. ¿Sí? Globales. ¿Cuál es el problema con las variables globales? No se puede controlar en qué lugar se cambian. ¿Alguien más habló por allá? No sé quién. ¿Eh? Hace una clase. Me gusta, me gusta un poco más. ¿Otra? Te dificulta el testeo. ¿Alguien más habló de nuevo? ¿Allá? Dale, ¿quién habló? Te dificulta el testeo. No, no, no ayuda. No ayuda en absoluto. Y el mayor problema es que perdés el control. No sabés quién la modificó. No tenés idea. No tenés manera de seguir quién está modificando esa variable. ¿Bien? Entonces, no se usan variables globales. No. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo no miro esto de acá arriba, no tengo muchas maneras de saber que acá tengo un width, acá tengo un height con dos valores. Yo llamo una función área y de pronto mi width y mi height cambian. Cambiaron. Because it painted. ¿Sí? No tengo manera de saber. No tengo forma. No es que tenga un logo que me vaya diciendo, sí, cambiaron, acá vino esta función, acá cambió. No. No sé cómo cambió. No sé por qué cambió. ¿Sí? Si mi código depende de esto, es muy probable que se rompa en algún momento. Variables de una letra. Yo el código que había mostrado antes, está por acá. Ahora, el otro código de después es exactamente el mismo, solo que bien escrito. Donde, al menos, se ponen nombres significativos. Yo tengo un diccionario de datos, tengo una variable key, una variable value. Acá pregunto, si la key es igual a data, entonces, el item de datos dentro de value, ¿y dónde viene value? Y viene acá arriba. ¿Sí? Y acá, itero sobre lo que está ahí adentro. Ponele que de igual manera este código no sea el más feliz del mundo. Porque hay un for adentro de un for, adentro de un if, adentro de un for. Espagueti. Espagueti. La complejidad ciclomática... Al carajo. O sea, la complejidad ciclomática acá se fue. No existe. Está en valores insospechados. Tampoco es correcto esto. Pero a lo que voy, a lo que apunto, puntualmente es, podemos hacer que el código, que es una cagada, por definición, sea un poco más claro, al menos, utilizando nombres de variables más claras. ¿Sí? Es un principio. ¿Es la solución? No, la verdad que no. Así como está, no. Así, no. Diría Mirta. Bien. Legibilidad. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok, está bien. Bien. Cualquier tonto puede escribir código que un ordenador entiende. Los buenos programadores escriben código que los humanos pueden entender. Frase de Blamona Jiménez. Lo mismo. La aposta es escribir código que uno como persona pueda entender. Después, eventualmente, la computadora, les juro que lo va a entender. Pero, primero tenemos que entender nosotros. Hay una creencia, por ahí, dando vuelta, que de hecho es una de las máximas en el mundo de Python, que es... Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Para... En contexto, en términos programáticos, y estando todos de acuerdo. ¿Sí? En contexto. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. ¿Sí? Joven Padawan. Posta es más fácil. Eso nos va a llevar, ahora vamos a ver un ejemplo, a que el código sea menos propenso a errores porque esté más controlado. Yo estoy controlando mejor cuáles son los errores que pueden llegar a explotar. Bien. Y lo segundo es... Name it apples. En caso hipotético de que muchas de las personas de acá, o alguna de las personas de acá, no sepa lo que es una tupla nombrada, ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Es una estructura muy útil que puede llegar a servir en más de un caso. Y la tenemos tirada ahí y no le damos mucha pelota. Vamos a ver ejemplos. Pedir perdón en lugar de pedir permiso. Normalmente uno está acostumbrado a que pregunta las cosas antes de hacerlas. Entonces, pide permiso. Yo digo, si este archivo existe, entonces trato de hacer algo en ese archivo. Estoy pidiendo permiso. ¿Sí? Cuando una de las cosas que pregona, al menos el lenguaje Python, es... Te doy perdón, ¿cuál es? Ya está. Es tratar de hacer lo que vos querés hacer. O sea, en este caso, tratar de hacer ese unlink. Y si explota, si revienta, bárbaro, atrapá ese error. Pero atrápalo. No deje que se vaya. Andá y agárralo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a generar eso? Va a generar que el código necesariamente esté más controlado y no hayan errores que se estén escapando tan alegremente. ¿Sí? Necesariamente. Y va a generar código más testeable, incluso. Se los prometo. Tuplas nombradas. Hay una práctica bastante chota en muchos casos, que es devolver muchas cosas desde una misma función. Yo tengo una función, un método. Zara, zaza, zaza, zaza. Return. Cosa uno, cosa dos, cosa tres. Retorna más de una cosa. ¿Cómo hago yo? Acá. Esta parte de acá arriba. Tengo un getName. Que retorna Richard Xavier Jones. Name.getName. Ahora, esto que estoy retornando acá, eso es una dupla. Para quienes no sepan de qué se trata, una dupla es como si fuese un vector de solo lectura. ¿Sí? Ahora, ¿cómo accedemos a las posiciones de un vector? Por índice. Bárbaro. Ahora, entonces yo tengo que hacer de lo que tengo como resultado, posición cero, posición uno, posición dos. Vaya Cristo a saber lo que significa la posición cero, posición uno y posición dos. Solo nosotros lo sabemos, porque solo nosotros escribimos y retornamos ese código. Bien. Ok. ¿Qué pasa si en lugar de hacer eso utilizamos tuplas nombradas? Bueno. De movida a esa tupla nombrada, yo le voy a poner un nombre, valga la redundancia. Y después, ¿cómo es que va a estar conformada internamente? Donde cada una de las posiciones van a ser first, middle y last. Entonces, ¿después qué le digo? Bueno, voy a retornar una dupla de nombre name con estos tres valores. ¿Cómo le accedo? Hago name.first, ¿dónde lo declaramos este first? Acá arriba. Hago name.middle, ¿dónde declaramos este middle? Acá arriba. Y hago name.last, ¿dónde declaramos este last? Acá arriba. Tengo específicamente una tupla con la estructura que yo quería tener. ¿Cuánto más legible es tener nombres a tener índices? O sea, yo prefiero tener... Prefiero esto, claramente. ¿Sí? Es mucho más legible, mucho más entendible. Estoy a punto de deshidratarme. Bien. Camel Case. Otro antipatrón. Yo sé que suena raro, pero les juro que es un antipatrón. No, no estamos en Java, gracias por venir. No se escribe en CamelCase. El pepocho, no va a estar feliz. No se escribe en CamelCase. Función zip. Función zip. No tiene nada que ver con comprimir cosas. Pero tenemos la función zip, que es muy útil si necesitamos iterar más de una lista o dos listas al mismo tiempo. Es muy útil. Y por último, nombres de variables. Hay gente que pone, ¿cuál es el tipo de dato de la variable en el nombre de la variable? No. Gracias, pero no gracias. Lo que decía. Si ponen el tipo de dato en el nombre de la variable, hay tabla. CamelCase. Es bastante sencilla. Yo no escribo de este modo en Python. Porque el pepocho se ponió triste si escribo de ese modo. Si no saben lo que es el pepocho, lo pueden googlear. Es... ¿Cómo explicarlo? Es una de las guías fundamentales que tiene toda persona que codee en Python. Que le indica cómo tiene que codear más allá del sen de Python. Bien. ¿Cómo se escribe correctamente lo mismo, pero con el guión bajo y todo en minúscula? Mirá qué difícil. ¿Y el pepocho está feliz? No nos cuesta nada. Salud. De nada. El pepocho está feliz. Sí. Si yo necesito iterar dos listas de una sola vez, en general, la tendencia que tenemos, aquellas personas que por ahí arrancamos codeando en, qué sé yo, Pascal o Ceba, alguna cosa por el estilo, es, decimos, bueno, yo tengo que mantener el índice por acá, lo guardo, y después accedo a la posición de cada uno y tengo que ir incrementando el 6. No. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto de acá arriba. Acá se está haciendo eso. ¿Sí? No es un código que sea fácil de leer. Es muy sencillo, muy escueto, muy concreto, pero no es un código que sea fácil de leer. ¿Qué puedo utilizar en lugar de eso? Sí. Tengo dos listas y utilizo, las itero con zip, específicamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a avanzar en las dos al mismo tiempo. Por cada iteración avanzan las dos al mismo tiempo. No tengo necesidad de manejar índices, no tengo necesidad de andar fijándome que sea el mismo o no sea el mismo. No. Avanzo en las dos al mismo tiempo. Y a mí mi código me quedó transparente. Bello, diría. Nombres de variables. ¿Alguien vio esto alguna vez? N int o al revés, ponerle el tipo de dato adelante. Int edad o i edad. Si se ríen es porque lo vieron. ¿Alguien lo vio? Dale, no me dejen solo en esta. La vieron, sí. Bien. Bueno. ¿Cuál es el asunto? Primero que nada, yo acá digo, bueno, esta variable, i es un entero. Porque dice que es un entero. Ahora, vengo y hago esto y sí, obvio, va a reventar. Ahí está. Se habla dentro del mundo Python de lo que es el duck typing. No sé si lo sintieron nombrar o no, pero básicamente el duck typing lo que dice es, si camina como pato y grasna como pato, debe ser un pato. ¿A qué va con esto? No tiene nada que ver con patos realmente, sino que de lo que tenemos que agarrarnos es de la interfaz y de las capacidades que tengan los objetos. De lo que puedan hacer, no de lo que sean. A mí me da igual si el pato es de goma. Gracias. Me da igual si el pato es de goma o si es de plástico o si es de madera. Me da igual. En tanto pueda hacer esas actividades concretas, ya está. Que lo haga. La forma correcta. Y ponele, como dije antes, no le pongas nombres de una sola letra. Eso está mal. Siempre digo, soy muy mal ejemplo. No le pongas variables de una letra. Pero más allá de eso, ponele que le pones name. Imaginemos. Venís a hacer esto acá. Y esto todavía va a reventar. Pero al menos podés encontrar más fácil el error. Seguridad y performance, lo digo muy rápido. Computador o dispositivo diseñado para automatizar errores y realizarlos más rápidamente. Seguridad. Hay una función que se llama exec. El exec permite ejecutar código Python en string. O sea, vos le das un string con código Python y el chabón lo ejecuta. Imaginate el nivel de quilombo que podés llegar a tener por usar esa función. Imaginate las cosas que se pueden llegar a reventar por haber usado esa función. Nada. La solución, a ver si es antipatrón, no la uses. Punto. Que está no significa que tengamos que... Sí, está. Está disponible, qué sé yo. Performance. A veces tenemos que iterar sobre diccionarios muy grandes. Bueno, hay herramientas que nos permiten hacerlo de manera más eficiente. Lo mismo que cuando yo tengo que hacer búsquedas. Por ahí tengo listas hoy, estructuras muy grandes. Bueno, tengo maneras de hacer esas búsquedas más eficientes. En el caso de los diccionarios, utilizar iter items en lugar de utilizar items. ¿Por qué? Porque este labura con iterators, básicamente, y este otro agarra y aloja todos los elementos en memoria. Todos los elementos. Yo tengo 5 millones de elementos de un diccionario, los tengo en memoria. Me vuelvo viejo. O sea, va a tardar un montón en iterar todo eso y cada paso que tengo que dar va a ser como re lento. Es una cagada. No sirve. Ahora, utilizando iter items, todo eso va a suceder de una manera mucho más fluida. Buscar eficientemente. Tengo una lista muy grande de elementos. Ya de movida no es eficiente hacer la búsqueda en esa lista. ¿Qué nos conviene hacer? Convertirla en un conjunto. Convertirla en un conjunto. ¿Por qué? Porque si lo convierto en un conjunto, tengo cada elemento una sola vez. ¿Sí? No tengo los elementos repetidos. Lo que me permite convertirla en un conjunto es, voy a reducir en gran cantidad los elementos sobre los que tengo que iterar o que hacer búsquedas. Entonces, cerrando. Los tres puntos fundamentales de estos que mencioné son la correctitud, si tenés ganas, la mantenibilidad y la legibilidad. Son los tres puntos que más hay que tener presentes al momento de estar tratando de hacer código más o menos copado. Mucho amable. Gracias. 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 Gracias.